No, 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 no me digas que tú también estás cayendo en esta moda, esta parafernalia del Bitcoin, el cripto, el trading y toda la onda. Maestro, hazme caso. No lo hagas. Yo te conozco. Vas a entrar en una espiral de ansiedad porque ignoras el tema, no lo conoces bien. Yo te conozco, confía en mí. No se te ocurra. No lo hagas. Pero, Eric, te hago una pregunta. ¿Vos no habías invertido en Bitcoin? Obvio. ¿Que tú no? A ver, la palabra criptomonedas, Bitcoin, ha entrado en nuestras vidas, así como la palabra vegano dentro de nuestras vidas hace muchos años. Hace tiempo tú no escuchabas a mucha gente vegana. Te escuchabas el término. Ahora es algo normal. Lo mismo con trading, Bitcoin, ese tipo de cosas. No escuchabas nunca de eso y ahora ese primo tuyo que en su vida habló de finanzas está hablando de esto. Ese tío tuyo. Y es algo que se está volviendo parte de la sociedad. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Es una moda? ¿Es realmente una oportunidad? ¿Deberías estar entrándole y te la estás perdiendo justo en este momento? O en verdad tienes algo que podrías dejar pasar. Y chau. Entonces, ¿le entré yo la perafernalia a la moda de invertir en criptomonedas, en trading y todo eso? Sí. Y no. Mira, te explico de dónde vengo. Probablemente de donde tú estás ahora. Yo escuché desde el tema de criptomonedas, del nacimiento de Bitcoin y del crecimiento y todo esto del tema de descentralización. Para ir a darle la contra a una moneda fiat o el dólar, básicamente. Y otras que son básicamente papel, a la merced de los gobiernos. Y con la pandemia vi la cantidad de impresión de billetes. Acaban de anunciar que ha habido la inflación más grande en los Estados Unidos después de 31 años. Y ahí pasó de curiosidad a mi interés e intención el resguardar mis ahorros. ¿Pero qué hice? No es que mi primo me dijo, Bitcoin es lo máximo, toma mis ahorros, ya está, ¿no? Ojalá. No. Hice mi tarea. Investigué. Leí. No para saber si es de verdad o de mentira una moda o una estafa. No. Sabemos que es real. Es para ver si es real para mí, para mi personalidad, para lo que yo busco y para la forma como yo lo busco. Y después de mi investigación, que me tomó varias semanas hablando con personas, con amigos, leyendo artículos, etc., viendo un montón de videos, encontré la forma como a mí me sirve invertir en justamente estos instrumentos. Y de repente te va a servir como lo hice yo. Un amigo, que es un crack en finanzas, me dice una muy buena analogía. Iberi, la gente que invierte su tiempo en el trading y genera una vida mensual, ¿no? Generando rentabilidad con trading, son como atletas. Tienen una particularidad en su personalidad. Es como hacer crossfit. Hay gente que tiene una particularidad, una predisposición al crossfit. Y hay gente que juega golf. Y un deporte es mejor que el otro. Son personalidades. Y así fui como fui entendiendo la mía. Yo no podría hacer un trading día a día, mes a mes, las seis pantallas ahí, viendo los, lo llaman los candel grabs. No, no, no podría. Yo lo que hago es juego lo que llaman el long game, el juego largo. Invertir y dejar el dinero ahí. Así como invertiría en oro o en plata para la riqueza generacional. Y no verlo y olvidarme, por así decirlo. Y tú tienes que investigar cuál es tu personalidad. Si quieres vivir en mes a mes del trading, perfecto. Si quieres dejarlo como un seguro de vida y algo que está resguardado de una manera diferente y descentralizada con respecto al dólar, que me parece lo máximo, hazlo. Yo lo que le decía a la persona con la que estaba hablando al principio de este video, yo conozco a esa persona. Es ansioso. O sea, se va a dober loco. No ha hecho su tarea. Simplemente quiere ir a bailar reggaetón porque reggaetón existe. Ni siquiera sabe si sabe bailar. O si quiere ir a bailar o mover el cuerpo, ¿no es para entender? Entonces no le convenía. Se va a dober loco. Entonces toma tus propias decisiones, pero sí, haz tu tarea. Tarea, investiga, lee. No es un juego. Es tu patrimonio, es tu dinero. Dinero de tu familia también, eventualmente. Cuéntame tus opiniones. Te leo. Dinero de tu familia.